¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días. El día de hoy nos trajeron una motocicleta Bento V-Thunder 250. La motocicleta nos comenta el dueño que presenta una falla al arrancar por las mañanas. Esta motocicleta no arranca por nada del mundo, aunque le pasen corriente, la tienen que empujar para que arranque. Y la otra falla es que ya que arranca, no desboca, falla mucho, la vas conduciendo y solamente tose, hace explosiones y ya no levanta la velocidad que tendría que levantar. Entonces vamos a proceder a checarla. Bueno, ya encontramos una de las fallas. La manguera que va del purificador, que entra, llega aquí el purificador, pasa por el cuadro y aquí aspira el aire el carburador. No la trae, supongo que se deterioró y se la quitaron y le pusieron un cacho de manguera de radiador de auto. El problema es que el cacho de manguera es demasiado alto, demasiado grande, entonces se presiona adentro y ocurre esto. Ya no deja pasar el aire. Ahí, entonces pues no estaba pasando suficiente aire para que aspirara. Otra de las fallas que encontramos es esta manguera que está aquí, que es del vacío, no se alcancen a ver, esa manguera que está ahí, este, era un poco más larga y de una manguera de gasolina de motoneta. Por lo tanto, cuando aspiraba, se chupaba la manguera y ya no hacía el vacío que debe de hacer en la llavecita esta para que deje pasar la gasolina y en la llave del tanque. Bueno, esos son dos fallas que hemos encontrado hasta ahorita y este, y vamos a, pues voy a volver a armarla, voy a recortar esta manguera y ponerla, pues con una distancia que sea suficiente para que pueda aspirar el aire y vamos a ver cómo, cómo reacciona. No reemplazamos la manguera, utilizamos la misma manguera, pero con, bueno, un poco más corta para que quedara más o menos a esta altura y tenga libre para que aspire el aire. Entonces vamos a probarla así y este, vamos a cambiar mangueras porque vienen todas rotas, amarradas ahí con alambritos y este. Esa ya la reemplazamos también y vamos a salir a achicarla. Cambiamos unas bujías, las bujías porque las que traía ya estaban bastante quemadas y vamos a achicar cómo, pues cómo reacciona. Ya quedó, este, ya está funcionando bien, ya revoluciona muy bien y arranca. La pila está un poco baja, de repente este, se tarda tantito en arrancar, pero ya, ya arrancó muy bien. Realmente el problema era esa manguera que, que le pusieron más larga, este, la manguera de vacío que igual se chupaba y una bujía que, al parecer, ya no estaba funcionando tampoco muy bien. Bueno amigos, eso es todo por el video de hoy, espero que les sea de utilidad. Nos vemos en el próximo video. Suscríbanse y no olviden comentar.